Para amarte noche y día, brujería con acecho, brujería Brujería para amarte noche y día, yo siempre sigo el amor indígena ¡Ay! Somos la raza más pura y el mundo lo dice Esa diuna de las enciende, la chorita de ti dice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Esa diuna de las enciende, yo siempre sigo el amor indígena Y yo siempre sigo el amor indígena Quiero casarme ¡Ay! 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 La alegría me confunde, ni me roba el sentimiento La alegría me confunde, ni me roba el sentimiento Pero es aquí solita hay alegría Es un motivo porque soñar Que suena, solo se escucha, úsalo, cantar Vuela por los aires de la gente, el amor indígena ¡Papáquense! La alegría me confunde, ni me roba el sentimiento La alegría me confunde, ni me roba el sentimiento Esa de la gente, la alegría me confunde, ni me roba el sentimiento ¡Así de bonita es la baila, que solo se baila el sentimiento! Así de bonita eres la vainera que es conocera Una noche me caraniaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Hoy nos encontramos con Daniel Guardiz, obviamente parte de este grupo como es Sebas Muy conocido aquí en Salamanca Daniel, prácticamente se viene realizando este gran homenaje por el Día de la Madre Coméntanos las palabras de felicidad que te sientes Ya que tu grupo nuevamente sea que sea partícipe de esta gran fiesta para la Madre Sí, bueno, la verdad, como dijimos desde un principio nosotros El grupo ya prácticamente va a cumplir un año Y se creó a raíz del accidente de las chicas En este caso Angie Zuli Y mira, desde ahí un grupo de jóvenes acompañados de madres de familia Gracias a Dios hemos podido hacer gestión para diferentes actividades Una de ellas es el Día de la Madre Y créanme que nosotros siempre haciéndolo con bastante cariño El grupo EVA siempre se caracteriza con esa formalidad de poder ayudar Ya que se está viendo muchas veces ya la presencia del grupo EVA Sí, bueno, en realidad ya vamos con una quita oportunidad que estamos participando En el tema de actividades sociales, como te vuelvo a repetir Y nosotros, orgullosos y encantados, como te vuelvo a repetir Nosotros únicamente hacemos el tema de gestión Hay gente de buen corazón que nos apoya Y nosotros nos encargamos de explayarlo, lo que es el tema de los eventos Daniel, de una manera u otra, ¿más trabajo están realizando en este año? Sí, en realidad sí El proyecto es, en este caso, siempre apoyar a la persona que lo necesita Y básicamente lo que todos los jóvenes dicen del grupo Mostrar que la juventud de ahora, obviamente puede hacer cosas grandes No tan solo por nuestro pueblo, sino que lo vean como parte Que cuando un pueblo realmente se une, puede lograr grandes cosas Eso es lo importante Un saludo para todas las madres lindas de la provincia de Copia Y especialmente para las mamis de Salamanca Sí, bueno, sabemos que venimos de una pandemia, ¿no? Donde dos años prácticamente a las mamás no se les ha rendido homenaje Y ellas son el pilar fundamental de una sociedad Este homenaje obviamente va a nombre de ellas A nombre de las mamás que se encuentran en el cielo Y obviamente nosotros, orgullosos siempre de poder brindar al menos un poco de ayuda Y en este caso, en homenaje a mamá, ¿no? Eso es lo que mando llena de orgullo Una sonrisa, tú mismo ves acá, la gente de manera sana está, que se divierte Y obviamente espero que el día de mañana lo pasen de lo mejor Creo que es una oportunidad para reunirnos en familia Poder perdonar algunas cosas, que como familia a veces siempre ha habido pleitos Pero el día de mamá es único Y eso todo el mundo lo sabe No solo un día, sino todos los días Es cierto, es cierto Pero tenemos la fecha especial en este caso, en mayo Y es donde nosotros debemos prácticamente rendir todo el homenaje que podamos Durante todo el año que nos ha hecho Gracias a ti Para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Yo siempre sigo el amor indiferente ¡Ay! Somos la raza más pura y el mundo lo dice Si es esa de una vela se enciende La chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Si es eso Una vela se enciende